bienvenido a un nuevo vídeo mi gente dj el cast pone claro a tolcy crow por la prenda falsa y farruko se la da a seki vicini suscríbase al canal active la campanita y dele me gusta al vídeo y de inmediato iniciamos mi gente en el día de ayer winnie corporan le hizo una entrevista exclusiva a farruko mi gente donde le preguntó sobre lo artista urbano de república dominicana a cuál él veía con futuro internacional y a cuál él le daba seguimiento a lo que farruko se la dio a seki vicini mi gente farruko dijo que seki vicini puede dar un suto en cualquier momento internacional y también habló de bullying 47 veamos un poco de lo que dijo farruko en dicha entrevista tú sabes uno que me gusta de verdad que me encanta lo que hace seki wow creo que tiene un gran potencial bullying también está a un lado pero créeme que ahora mismo de los que estoy viendo así que veo centrado y creo que tiene un gran potencial y si se ponen palo de ellos sé que es uno que si se pone palo de él la pueda una gran sorpresa internacionalmente bueno mi gente como ustedes vieron farruko dice que le gusta el dembow y que seki vicini puede ser un potencial internacional de la república dominicana también habló de bullying 47 pero se enfocó más en seki vicini dijo que seki vicini y la vaina en república dominicana bueno mi gente y seki vicini se lo merece porque seki vicini ha sido uno de los que más ha trabajado en esta cuarentena ustedes saben que no se ha detenido haciendo temas pegando dembow pegando mi gente duro duro en la avenida al igual que también bullying 47 pero veamos ahora la respuesta de seki vicini a estas palabras de farruko gracias farruko por esa palabra y reconocer mi talento mi esfuerzo y mi trabajo le doy gracias a dios y a mis fanáticos reales que saben que no me rindo por nada en este mundo te respeto y te admiro y sé que con dios la disciplina y el trabajo constante lo lograré vibra positiva luini corporán esas fueron las palabras de agradecimiento de seki vicini para farruko mi gente bueno mi gente seki vicini está en el ojo como quien dice internacional seki vicini sin tener que lamberle a nadie mi gente lo está logrando paso a paso mi gente mi gente y ahora vamos a hablar de dj el castito el ciclo mi gente dj el cast puso claro a todo ciclo sobre la prenda falsa que él está subiendo a las redes sociales pero primero veamos qué fue lo que subió todo ciclo a sus redes sociales un saludo a los catadores de richard meli los que más saben jce 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 y etiqueto a la página que se ha dedicado mi gente a desmentir la realidad y la falsedad de las prendas de los artistas nacionales e internacionales a lo que esta página les respondió inmediatamente diciéndole que ese reloj era falso miren como aquí la página subió el reloj real y el de toxicro diciendo que el de toxicro era falso mi gente pero de lo que le vengo a hablar es sobre dj el cast mi gente dj el cast puso claro a toxicro sobre esta situación que está pasando cuando sube esos relojes falsos a las redes sociales y se lo desmiente veamos lo que dice dj el cast yo si tú viene a las redes subiendo van a falsa no verdad y te agarran que la vaina falsa porque tú sigue posteando la misma vaina falsa para hacer la gente cree que de verdad mira tú agarras y tú vas y compras dos que son de verdad y le dice a la gente mierda mira de verdad ese es falso cuando yo compré ese yo no tenía los recursos necesarios para comprarlo y yo quería darme mi gusto y yo lo compré falso para que ahora que yo tengo los recursos todos los cuartos que yo que yo quiera yo compré todo y estos dos son de verdad y enseña los papeles pero no vean con la misma vaina la falsedad esa y tiraron sólo la gente en la cara de que no que mira que todo de verdad que está guiando la página compadre tú está esperando que la página te suba y te diga yo no hice esa vaina no pase vergüenza no siga pasando vergüenza y compra todo de lo mejor bueno mi gente bueno mi gente esto está caliente en las redes sociales sobre las prendas falsas de los artistas urbanos mi gente esta página se ha dedicado a desmentir toda la prenda falsa y reales y todo ciclo mi gente se ha puesto en el ojo del público mi gente y de todo el mundo fue la tiradera con el alfa el jefe la prenda una guerra de quien tiene más dinero y esto se ha convertido ya mi gente en una guerra de quien tiene más no de quien rapea más y esto se ha convertido en esa guerra mi gente deje usted en los comentarios su opinión sobre esta situación sobre esta guerra de quien tiene más dinero suscríbase al canal activa la campanita y dele me gusta al vídeo y comente nos vemos en otro vídeo